Un misil ruso impactó contra un hospital en la localidad de Herzón. Un cohete alcanzó este hospital en la ciudad ucraniana de Herzón y dejó una persona herida. Al menos tres cohetes de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes fueron disparados contra un centro médico de esta ciudad por tropas rusas posicionadas en el margen izquierdo del río Dnipro, parte de la región de Herzón. Ocupada por Rusia, las tropas rusas se retiraron de la orilla occidental del río Dnipro en el otoño de 2023, el año pasado, y tomaron posiciones en la orilla oriental desde donde bombardean regularmente las ciudades y pueblos que están enfrente.